Hola y bienvenidos una vez más a mi cocina. Yo soy Ana Patricia y hoy vamos a tener un episodio un poco diferente. Vamos a estar haciendo una prueba de unos productos y vamos a ver si son tan buenos como dicen ser. Bueno, como pueden ver aquí tengo un paquete grande y un paquete chico. De hecho, este ya lo he usado y me encanta, pero quería mostrárselo porque creo que vale la pena que lo tengamos en casa para hacer cosas pequeñas, básicamente. Entonces este lo voy a dejar después. Voy a abrir este, que es el que me interesa, que me llegó. Y no lo he ni abierto, no sé cómo se ve ni siquiera. Lo compré por impulso, lo vi que escribieron un post. Me pareció súper bonito y que lo quería. Y bueno, aquí está. Ok, las inscripciones. Los deshacemos de esto. Ok, chicos, 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 chicos. Esto, esto es una huevera eléctrica. O sea que hace huevos hervidos, pero aquí. Así que obviamente cuando lo vi. Ay, ya tiene esto. Así que viene con su tapita en forma de gallito. Trae esto, que me imagino que es para poner los huevos. Se ve bastante pequeño. Vamos a ver si funciona. Y trae esto, que es como una hornillita que se calienta y es lo que crea el vapor para cocinar los huevos. Así que esto lo vamos a dejar al lado por un rato. Y trae esto, que es para medir el agua que hay que echarle. Así que vamos a leer las inscripciones. Es bastante fácil. Ponemos los huevos aquí. Los huevos tenemos que hacerles un pequeño huequito con... No lo van a ver en la cámara. Eso tiene como una puntita. Y con esto le tenemos que hacer un agujero a cada huevo. Como, no sé por qué. Taparlo. Y listo. Ok. Así que como pueden ver, sí tiene las tres divisiones. Tiene el medium, el hard y el steam buns. Que no sale nada en las instrucciones sobre los buns que pueda hacer aquí. Pero bueno, vamos a coger, vamos a hacer dos tantas. Vamos a hacer unos en medium y unos en hard para ver cómo salen. Y si realmente hay alguna diferencia. Así que lo llenamos hasta la línea. Lo ponemos aquí. Ok. Es importante que se siga este paso. No sé de qué lado van. Los vamos a hacer una pequeña. Ok. Ok, ok. Sí funciona, pero creo que apriete mucho el huevo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer tres. Aquí están mis huevos. Los vamos a poner aquí. Les vamos a poner la tapa. Y listo. No sé, no sé si va a sonar. No sé si tengo que adivinar. Pero bueno, ahora volvemos. Chicos, han pasado como dos minutos. Está caliente. Uf, súper caliente. Y ya está tirando un poquito de vapor. Así que sí creo que va a cocinar. O por lo menos algo va a hacer. Así que vamos a seguir esperando a ver cuánto tiempo toma. Ok. Han pasado creo que como siete minutos. No hace ningún ruido. Simplemente se apaga la luz. Así que sí hace como un clic. Pero tiene que estar pendiente. Así que vamos a ver cómo está. ¿Será que me quemo si lo... Ok. Ah, bueno. Para eso debe ser la cuelita. Ok. Parecen cocidos. Perdón. Los voy a dejar aquí. Refrescando un poquito. Un poquito. Un poquito. Ok. Ok. Y ya voy a mover esto. Ok. El agua se evaporó por completo. Así que debe tener algún tipo de sensor que cuando el agua se evapora es cuando se apaga por completo. Así que ahora vamos a hacer el hard. Vamos a hacer los huevos con la yema dura. A ver si hay alguna diferencia en el tiempo realmente. O no. Ok. Aquí pueden ver. Estos son los que puse en medium. Y bueno. Se siguieron cocinando porque no los puse en agua fría. Así que no paré la cocción. Pero sí pueden ver que la yema no está... Uy. Pueden ver que la yema no está completamente dura. Así que... Creo que lo logró. Ok. Entonces aquí están los medium. Que ya todos lo vieron. Ahora voy a partir estos. Que se supone que ya están hard. Según la medida que trae. Y sí. Miren la diferencia en los colores. Miren. Solo miren. Este sí se nota que estaba un poco más grande. Así que... Miren el tamaño de las yemas. Estos son los hard. Y estos son los medium. Así que sí pueden ver que sí funciona. Aquí están. Ok. Así que pueden ver que sí funciona. Como les dije. Esto me costó 6, 7 dólares. Solamente. Y creo que vale la pena. Hay que agarrarle un poquito el truco. A la parte de hacerle el huequito al huevo. Pero creo que eso se puede lograr ya con el tiempo. Y bueno. Si les gusta que el huevo tenga la yema un poco menos cocida. Pues le echas un poco menos de agua. Y ya eso te tocaría a ti verificar un poco el punto que a ti te gusta. Pero aquí está marcado el medium que es el que les mostré. Y el hard que también se los mostré. Así que... Vamos con el siguiente. Este es el segundo que les voy a estar mostrando. Como pueden ver es un mini batidor. Ya este lo he usado. Y creo que vale la pena que todos lo vean. Para que vean. Trae esas cuatro diferentes opciones. Y vamos a probarlo. Y bueno. Pueden ver que tiene cuatro partes. Trae cuatro piezas. Para batir de manera diferente. Te lo venden como un mixer de tragos. Como si fuera de cocteles o de batidos o lo que sea. Pero la verdad lo compré por este específico. Que es un mini batidor. No sé si lo pueden ver en la cámara. Y este que es el que hace espuma en la leche y cosas así. Y bueno. Esta es la parte que es el... Es la batería. Y bueno. Obviamente incluye batería. Está con la... Necesita batería que no está incluida. Perdón. Y aquí pueden ver que funciona. Ok. El primero es esta pieza. Que es para mezclar simplemente. Así que es cuestión de que tengas... Dos cosas que quieras mezclar. Y listo. Así funciona en agua. Y... Listo. Tiene bastante poder para hacer de este tamaño. Pueden ver que no es grande. Y miren todo el poder que tiene. Ok. Vamos a quitarlo. Se quita facilito. La siguiente pieza. Es para revolver. Que es un poco... No es para crear tantas burbujas. Esto crea menos burbujas que la anterior. También. Ahí revolvemos un poco. Ven que... Revuelve pero no hace el remolino tan grande como el anterior. Y listo. Y como les dije lo compré realmente por esto. Que es un batidor. Y hace bien su trabajo de batidor. Muy bien. Obviamente no reemplaza un batidor tamaño real con potencia de batidor. Pero es muy bueno si estás haciendo una sola cosa pequeña para una persona. Y este es el que hace espumita en la leche. Así que aquí pueden ver... Que tiene mucha potencia. Tiene bastante, bastante potencia. Así que vamos a hacernos el dalgona. Para hacer el dalgona vamos a poner un poco de leche. No sé si ya saben. El dalgona es un café frío que se volvió viral en las redes sociales. Y bueno. Se sirve sobre leche con hielo. Así que primero voy a poner la leche. Y la vamos a batir. Vamos a ver cuánta espumita nos sale. Aquí pueden ver. La potencia que tiene. Tienen que tener mucho cuidado de no regar todo que me pasó las primeras veces. Y pueden ver. Queda súper espumoso. Para hacer el dalgona se necesita café instantáneo. Yo voy a estar usando el Nescafé. Con este me ha ido súper bien. Sé que hay personas que han utilizado otras marcas y que no les ha funcionado. Voy a estar haciendo media receta. Que es una cucharada de café instantáneo. Una cucharada de azúcar. Y una cucharada de agua caliente. Entonces esto lo vamos a batir. Hasta lograr tener una espuma. Desde ya les digo que esto me salió súper bien en batidora normal. No creo que esto tenga la potencia para hacer un dalgona. Pero vamos a ver. Uy. Ok. Lo voy a tapar un poco porque no estoy... Vamos a ver si logra llegar a la consistencia del dalgona. Ok. Vamos así. Todavía le falta un poco. Cuando salto. Lo tengo así. Ya se está empezando a espesar. Así que ya siento un poco más la fuerza en el batidor. Vamos a ver hasta donde llega. Bueno. Así ya vamos. No sé si pueden escuchar. Ya perdió mucha fuerza. Porque ya se espesó suficiente la crema. La verdad no sé que tanto más logra... Logrará espesarlo. Sin quemar la maquinita. Así que ya yo voy a ir parando. Pero pueden ver que sí logro una buena consistencia. Como les digo. Para una persona no está nada mal. Bueno. Como les dije. Dalgona es una bebida a base de café. Que es una espuma de café que se sirve sobre leche con hielo. Así que aquí ya tengo mi tazita preparada. La leche. Y... Y por supuesto nuestro algona. Obviamente está más líquido de lo que debería. Pero como les dije. El batidor tampoco hace milagros. Y aún así. Y queda arriba. Y aquí está mi dalgona. Así que aquí está la huevera de gallinita de Vendela por 7 dólares. Y el batidor de mano sin cuerda del Riva Smith. Creo que lo tienen otros supermercados. En 4 y algo. No llega a los 5 dólares. Miren. Todo está perfecto. Así que si les gustó este episodio. Si quieren que pruebe algo en especial. Por favor ponganlo en los comentarios. Voy a estar leyéndolos. Voy a estar tomando todo en cuenta. Sígueme en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!